Con el central hubo reconocimiento, se hablaba de un tibio reconocimiento, fue un poquito más, porque hubo una bandera en la mitad de la cancha que se desplegó. Chicho Serna no estuvo Riquelme, no le entregó la plaqueta ni la camiseta especial Riquelme, a lo que después Tevez dijo, con Chicho está bien, porque claramente la relación con Riquelme no es la mejor. Ahí está la imagen del ídolo de Boca, muy aplaudido en la bombonera, plaqueta, camiseta, todos familiares de Tevez y todos los hinchas de Boca muy contentos por recibir a la pacha. Y era en el medio de todo esto, otra vez de la ovación a Tevez a la ovación a Rossi, que volvió a atajar en medio del conflicto donde le trajeron a Romero, donde no arregló la renovación, donde parece que lo van a dejar o lo iban a dejar colgado. Ahora bien, lo pusieron a Rossi, ¿qué hizo Rossi lo que mejor sabe hacer? Atajó un penal, mirá, primero cómo se iba después de haber atajado el penal. Toda la bombonera pidiendo por Rossi. Y si tenés el otro video donde piden, Rossi es de Boca, de Boca, no se va. Rossi es de Boca, de Boca, no se va. La bombonera habló, habló y les dijo a los dirigentes... Está bien, lo bancan. Ahí está, escuchá. Clarito, ¿no? Vamos a lo bancan. Clarito. Bueno, impresionante el récord de Rossi atajando penales en Boca, 16 de 54. El 30% de los últimos 12 penales, solo tres fueron a él. Bueno, y ya...